Vamos, vamos, adelante. Vamos primero con Hans Salazar y luego lo abrimos. Buenos días, presidente. Aquí. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. El primer tema que pongo, de hecho ya lo había tocado, y a propósito de lo que respondió usted el día de ayer a la pregunta sobre el hackeo y lo de la aerolínea, para no dar más contexto. Yo había planteado aquí el tema de mexicana de aviación, particularmente de los jubilados. Usted dijo que iba a pedir que viniera la secretaria del trabajo para dar un informe. Yo ayer, a partir de lo que usted declaró aquí en la mañanera, me puse en contacto con jubilados, con los trabajadores que quedaron varados con esta situación de mexicana de aviación. Incluso les preguntaba sobre datos concretos respecto al registro del nombre, todo esto que tiene que ver con lo jurídico e incluso de los bienes que han quedado de los activos, pues de lo que quedó de mexicana, hay algunos litigios, etcétera. Pero concretamente, incluso le traigo un documento donde viene esta información de parte de ellos. Sabemos perfectamente también los líos internos. Incluso ellos piden que pudiera tener una… para ver esto, porque comentan, están en la disposición, en el interés de aportar lo que pudieran ellos dar como el registro de mexicana de aviación y obviamente entrar en una solución a sus casos que ya tiene bastante tiempo. Entonces, yo le entregaría el documento a través de Jesús, si es que usted lo ve bien, y obviamente pedirían una entrevista. Dicen que más allá con la secretaria del Trabajo, incluso pudiera ser con algún otro funcionario que pudiera estar viendo no solamente el tema de los jubilados, por ejemplo, sus derechos, sino del registro. Entonces, le preguntaría, presidente, ¿qué opina usted? Pues que está bien que se platica con ellos, no sólo sobre el nombre de mexicana de aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa. Todo esto que lamentablemente ocurrió. No hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación mexicana y Aeroméxico y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales. Esto debe de quedar claro para los jóvenes. ¿Qué pasó con Mexicana, que era una empresa emblemática de aviación, fue la primera empresa de aviación en el país, reconocida a nivel mundial? Es una empresa pública. Sin embargo, cuando llega Fox, como el señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era dueño de hoteles, entre otros hoteles del Fiesta Americana, el que está en Reforma, en frente a lo que era la estatua de Colón. Entonces, apoyó a Fox en su campaña, ahí vivía Fox en su hotel. Él gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Este señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, a manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados, pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Y como luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema lo mantienen. Pero no sólo es eso, el nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006. Y en aquel entonces los representantes del sector empresarial, Claudio X. González, papá, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, más el presidente de Coparmex de aquel entonces, de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales, se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión, desde luego todo esto en complicidad de los medios de información. Y echan a dar una campaña para infundir miedo, decían que si había un cambio iba a haber fuga de capitales, se cerraban las cortinas, se cerraban las cortinas de los negocios, yo era un peligro para México, se caían las bicicletas, se caían las bardas. Entonces, imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude, porque eso no les alcanzó. No, de todas maneras la gente votó por nosotros, lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, no quisieron estos pseudo-demócratas. Entonces, en pago hay varios México para los que le ayudaron. El que era de Coparmex o de un organismo de estos es utilizado también como fachada, porque no tenía él el dinero suficiente, sino como una especie de prestanombre. Y son los que se adueñan de Aeroméxico. Y así el país se queda sin una empresa pública de aviación, o sea, mexicana y Aeroméxico. Ahora, Aeroméxico, la mitad es un fondo de inversiones y la otra mitad son empresarios. Entonces, ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? Porque, bueno, primero para refrescar la historia, sobre todo por los jóvenes, porque estamos hablando aquí de hace, qué sé yo, 20 años, 22 años, entonces los jóvenes no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos. Esto está vedado, está enlatado, es parte de la censura sutil que existe para que olvidemos todas las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces, sí, hablamos con ellos, con los despedidos de Mexicana, pero así despidieron a electricistas, así despidieron a muchísimos trabajadores, eso por lo que tiene que ver con el sector obrero, pero imagínense cuántos damnificados de la política neoliberal hay porque privatizaron las tierras ejidales, el despojo a millones de campesinos, modificaron el artículo 27 constitucional y pusieron las tierras ejidales al mercado. Ya ahora hay ejidatarios que son latifundistas, que tienen miles de hectáreas, todo un retroceso. Entonces, sí, lo vemos y sería muy bueno el que se usara el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Bueno, pues se tenían dos… ¿y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la Nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, se desincorporen por no ser según los tecnócratas empresas estratégicas, todo el saqueo que llevaron a cabo. Entonces, estamos procurando que todo quede como empresa pública, sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado, nunca más. Son concepciones distintas, entonces sí, hablamos con ellos. Sí, está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal, había líderes sindicales también del lado de los opresores, del lado del régimen autoritario. Entonces, en vez de ayudar perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono, porque así desgraciadamente eran las cosas. Entonces, nosotros, si está muy enredado, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. ¿Qué vamos a estar rescatando? Empresas. Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades y que podamos salir adelante. Sí, presidente, de hecho, hablé ayer del pulso de la salud, pero de todos modos sigue siendo un tema importante, que en una comunidad en el municipio de Santa María, Chilchotla, en Oaxaca, la comunidad se llama Loma Alta, con 500 habitantes aproximadamente, la mayoría incluso habla mixteco, y no han llegado las vacunas aquí. De hecho, esta información es parte también de migrantes originarios de esta comunidad, donde están en contacto con sus familias, su gente, y no ha llegado. Para llegar aquí, de acuerdo a lo que me describen, es por la presa Miguel Alemán, y en lancha se hacen dos horas del lado de Temazcal, Oaxaca, o una hora de otro extremo para llegar a esta comunidad. Es una de las complicaciones, incluso el hospital más cercano comentan que es a cuatro horas en autobús y casi no hay transporte tampoco terrestre para llegar al… Entonces, hay una situación ahí que sí le preguntaría si se pudiera atender en el tema de las vacunas, y por supuesto de todo el programa, el sistema que usted ha estado impulsando. Y por último, ya el preguntarle… Mire, presidente, yo hace unos días recibí la respuesta de un documento que pedí en la plataforma de transparencia. Este documento yo lo pedí a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a propósito precisamente de lo de la aprobación ayer en el Senado, de la ampliación de la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya ha sido votado favorablemente. Y en este contexto, pues hemos preguntado también información, porque en la época de Felipe Calderón, el mando civil, como usted dice, que le pidió a la Sedena hiciera un documento, hiciera un documento operativo para actuar en temas de seguridad, saltándose la Constitución muy por el contrario de lo que hemos visto el día de ayer y todas estas semanas, meses. Ahí simplemente le pidió Calderón a la Sedena, en ese entonces Guillermo Galván Galván, al general, que hiciera un documento para operar la seguridad pública y que entrara en el tema del combate, de la guerra, como él lo decía, contra los narcotraficantes. Ese documento se encuentra en Sedena y de hecho se empezó a operar en el 2007, de acuerdo a… incluso esto se llegó a publicar parte hace años, yo lo recuperé a partir de todo esto que he estado revisando, en qué se basaba Calderón para operar con el Ejército. Y ellos se basaron en una directiva, así le llaman al documento, una directiva operativa por parte de los elementos militares, en los que le voy a decir parte de lo que describe en este documento. Ir contra el enemigo, con esas palabras, desarrollar esquemas de combate, o sea, se habla en términos completamente de guerra, apoyarse en tropas amigas, tener amplia libertad e iniciativa para actuar, disponer del mayor fuego posible, disponer del mayor fuego posible para remeter contra blancos fijados por la visión presidencial textual y hostigar, capturar o neutralizar al enemigo. Así el mando civil obligó y este documento se encuentra en Sedena. Lo he solicitado, pero me respondieron, acá está la respuesta a la petición, presidente, que está bajo reserva y que en un par de años quizá se libere. Preguntarle primero si usted conoce este documento donde se saltaba en la Constitución, donde se saltaban cualquier tipo de leyes y Calderón prácticamente sometió al Ejército para que actuara al margen de la ley. Preguntarle si conoce este documento y si pudiéramos accesar a él, ya que ha pasado. De hecho, este documento fue para operar en el Ejército del 2007 al 2012, en el periodo precisamente de Calderón. Y bueno, pues aquí tengo ya la respuesta. Aquí está el documento respondido por el responsable, pues correspondiente de la Sedena. Esas serían mis preguntas para finalizar, presidente. Sí, lo de la presa de Temazcal. Vamos a ver qué comunidad, porque en efecto ahí se llega en lancha, hay que atravesar toda la presa. Y hay municipios de Oaxaca, ahí está Tenango, y está también, estos son límites con Veracruz, Tierra Blanca, Temazcal, Tuxtepec. Pero hay que ver ahí. Sí hemos estado en todas las comunidades. Nos ha ayudado precisamente la Secretaría de la Defensa, pero vamos a ver sobre lo de la comunidad y para la vacunación. Gracias. Lo otro, a ver si ya se cumple el periodo y se entrega el documento. Pero eso era lo que predominaba. Y la verdad, los secretarios de la Defensa, tanto de Calderón como del licenciado Peña, presidente Peña, estaban pidiendo que se reformara la Constitución. Aquí vimos una entrevista del general Galván hablando de que estaban conscientes de que actuaban sin fundamento constitucional. Y el general del Sinfuegos también planteó, yo recuerdo, como dos o tres veces que había que llevar a cabo la reforma constitucional, porque actuaron en los dos sexenios violando la Constitución, los dos sexenios. Por eso es increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, o más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora, bueno, como lo muestra ese documento, ahora no sólo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución, porque pasa esta iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema, porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma constitucional y requiere de las dos terceras partes de la votación. Por eso los votos fueron creo que 80, 84 contra 40, 87 contra 40, o sea, que fueron tres votos los que decidieron. 87 contra 40, porque se requiere para una reforma constitucional, esto es importante, no es la mitad más uno, no es mayoría simple. Y agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos. Aún cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia, a partir de que la paz es fruto de la justicia, lo que estamos haciendo es atender al pueblo, atender a los jóvenes, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo, aumentar los salarios, que se moralice la vida pública, que se purifique la vida pública, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo más importante, que no se desintegren las familias, que no se le dé la espalda a los jóvenes, que nunca más se les vuelva a llamar ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan y que se les margine. Ahí está nuestra estrategia, eso es lo fundamental, pero también nos sirve esto, porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas, cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre. Entonces, si necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, si se requiere que sin violar derechos humanos, pues sumemos a todas las corporaciones con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, más la Guardia Nacional, son alrededor de 500 mil elementos para proteger al pueblo. Cuando llegamos, nada más podíamos legalmente contar con los 40 mil elementos de la Policía Federal que estaba echada a perder, podrida, era lo único. Ahora no, ahora aún cuando se están atendiendo las causas, también se cuenta con estas corporaciones juntas que están trabajando de manera coordinada, con perseverancia, con profesionalismo. Imagínense, ya vamos a tener cerca de 300 cuarteles de la Guardia Nacional terminados y vamos a terminar el gobierno con 500, van a ser 150 mil elementos de la Guardia Nacional, más fuerzas armadas, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. Entonces, vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad y hacia adelante va a ayudar mucho. Entonces, agradecerle a los senadores porque también hicieron a un lado la politiquería, en otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores. Pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces, ahora sí nos vamos. Mujer, hombre, ya dos, vamos. Mujer.